El personal de la Caja Petrolera de Salud pide equipos de protección. Hasta el momento, cerca de 20 trabajadores de esta institución han sido contagiados. El Sindicato de Trabajadores de la Caja Petrolera ha expresado su preocupación por la falta de equipos de bioseguridad para el personal de salud de este nosocomio. Aseguran que tienen temor de contagiarse de coronavirus. Lamentablemente no hemos sido escuchados por las autoridades. Hemos presentado un sinfín de notas solicitando equipo de bioseguridad. No hay condiciones de bioseguridad para poder atender al asegurado. Ya creo que si bien es una situación distinta a la seguridad social, a la salud pública, no se está viendo la dotación de bioseguridad en ningún centro hospitalario. Son alrededor de 80 asegurados de la Caja Petrolera que han dado positivo al COVID-19. Los mismos están siendo atendidos. Sin embargo, Cristina Morales, Secretaria General de los Trabajadores de la Caja Petrolera, lamentó que ya existan al menos 20 contagiados dentro del personal de salud. De acuerdo al instructivo que ha sacado la Central Obrera Boliviana, vamos a hacer las denuncias correspondientes ante las instancias que correspondan en cuanto a la no dotación en la Caja Petrolera. Estos equipos de bioseguridad que ven, quizás algunos precarios, son equipos que hemos comprado los trabajadores con nuestro dinero. Tenemos trabajadores contagiados también con coronavirus, que si bien no todos han sido contagiados en el hospital, se han contagiado precisamente por no tener la bioseguridad correspondiente. Por otro lado, piden que se respete el personal de riesgo. Nosotros como trabajadores también tenemos personal con cáncer, personal con diabetes, personas embarazadas, madres de niños especiales, madres menores de 5 años. El decreto es claro. Todo ese personal se debe mantener en buen resguardo. No está sucediendo. Nosotros públicamente lo decimos. Los trabajadores de la Caja Petrolera esperan respuestas positivas de las autoridades para que así puedan seguir desempeñando sus funciones sin exponer sus vidas.